Hola amigos de mi canal de youtube, hoy quiero enseñarles a hacer estas bellas mandalas que son hechas de materiales reciclados, son de libis que ya no se ocupan y son con adornos que quedan tambien que nadie ocupa entonces todo esto vamos a hacer estas bellas mandalas yo les voy a enseñar como se hace necesitamos 3 cd y necesitamos scotch porque tenemos que velarlo por ejemplo este cd yo lo hice con una tijera ahi un pequeño tejito y con eso vamos a ir sacándole para que quede transparente ahora les voy a mostrar como se hace con el cd ya le pegue una scotch entonces esto se despega entonces el cd va a quedar limpio con el scotch entonces aqui vamos a dibujar y si se hace con todos los cd los cd van a quedar de esta forma entonces aqui vamos a poder dibujarlos ya ahora vamos a proceder a yo aqui tengo un dibujo entonces yo puse el cd encima del dibujo y con esta pintura dimensional dice pintura que son 3 de estas que tiene asi para poder dibujar todo esto y tambien necesitamos de estas que son set de acrilicos y si no tienen de esos que tambien sirven de todo asi asi vamos a marcar asi solamente los contornos vamos a ir marcando y asi asi father minuto y vamos a ir marcando la mola vamos a ello de Chipotle ahi muy ap harmless se han biasado de la mola vamos a volver完了 reflection ó pues si no hay un dibujo yo cuando los tenga terminados los voy a mostrar como quedan ahora voy a marcar este nuevo dibujo así el contorno así se va marcando ahora vamos a dibujar este con corazoncitos son corazoncitos todo de corazoncitos ya tenemos los dibujos marcados y ahora si tu quieres la puedes dejar así o se pueden pintar con las pinturas acrílicas y hay que tener pinceles ahora esperas que se seque esto y seguimos procediendo con este dibujo y ahora empecé a grabar a pintar con azul y ahora voy a ponerle un color celeste me está quedando tan bien fuerte estoy yo grabando ya ahora acá vamos a ponerle celeste terminé de pintar así que ahora vamos a hacerle unos diseños con esta unos puntitos unos puntitos para que se vea más bonita así unos puntitos así para que se vea más bonita entonces vamos a hacerle el diseñito así cuando termine se lo muestro ya ahora terminé listo esto entonces ahora hay que esperar que esto se seque para enseñarles lo que sigue vamos a continuar con este proyecto de estas mandalas que estoy haciendo bueno estas mandalas yo ya le abrí y ese agujerito que se ve ahí ese que se ve ahí a ver ahí no tengo el dedo para poder este va a ser la terminación de arriba para colgarlo y cada mandalas tiene abierto para poder y entonces yo lo que quiero ahora hacer es añadirle estas que es de un collar antiguo entonces esto se lo voy a añadir un pedacito aquí un pedacito acá y le voy a poner una finalización algo bien bonito puede ser esto mismo u otra cosa porque acá yo tengo varias cositas para poder hacer mandalas o ponerle de esto pero los que más me gustaron para esta me gustaron estos así que eso vamos a ocupar hoy así que aquí vamos a ver cómo sale esto les voy a mostrar de otro ángulo si se ve esto lo pueden hacer para regalar lo pueden hacer para vender se hacen decidir reciclados como por ejemplo con collares que no usen y se hacen con pintura acrílica necesitan hilo de ese transparente como de pescar para colocarlo para colocarlo amarrarle esto aquí bueno eso es hilo de pescar cuando me enfoque bien la cámara eso que se ve ahí eso es hilo de pescar y yo le hago varios nudos acá para que quede firme como unos 5 nudos y al finalizar le coloqué esta pelotita y eso es todo amigos si les gustó el video de cómo hacer estas mandalas con materiales reciclados por favor denle un gran me gusta a este video y no se les olvide suscribirse a mi canal mi nombre es Cindy si me quieren buscar en mis redes sociales en Instagram tus ojos voltan de tu alma ven si tienes un besito un besito